Yo siempre opinaré en favor de la salud y de la vida de las poblanas y de los poblanos. Siempre. Habrá una enorme presión del sector productivo poblano para incorporarse a sus actividades. Entonces, repito, todas estas importantes industrias requieren servicios de todo tipo que tienen que ponerse en marcha. Y el repunte de contagios puede llegar a ser, también lo digo, como un asunto de probabilidad, de probabilidad muy, muy alto y salirse de control. Salirse de control. Entonces, nos faltan más elementos. A eso quiero llegar. Nos faltan más elementos de los que la Federación tiene en consideración para tomar una posición determinada sobre este asunto.